Hoy el que esté consiguiendo la mejor fruta en una hora entre legoblots y legoblots se va a estar llevando una fruta permanente en su elección Pues si gente como ven aquí tenemos a mi doble a legoblots y vamos a estar empezando desde una fruta de rocket que es la peor fruta de todo el juego Y el que logre conseguir en una hora como verán en la esquina de la pantalla la mejor fruta simplemente tradeando se va a llevar una fruta permanente Así que si el gana y por ejemplo logra pasar en esta hora full trades esta rocket una kitsune se va a llevar una fruta permanente O si es que yo logro conseguir una mejor fruta que el en esta hora el me va a tener que dar a mi una fruta permanente Ok mentira gente el no me va a terminar dando nada pero es para el video Pero bueno gente simplemente temas de video gente es literalmente imposible pasar de por ejemplo una rocket o una corte por los valores del juego Así que para hacer esto un poquito más equilibrado vamos a empezar con una rocket y con la fruta que vayamos a girar ahorita mismo Pero no olviden dejar un like y suscribanse para más videos épicos como este Así que acompáñame Diego que vamos a ver que frutas me salen Bueno que fruta me sale A ver primero yo y me sale la fruta de goma Ojito nada mal podría estar mejor pero nada mal esta fruta Ahí la tiro para que veas que si es cierto Y nos la almacenamos así que tenemos una goma y una rocket Va a salir aquí en la esquinita de la pantalla las frutas que tenemos por el momento en nuestro inventario Ahorita mismo tenemos una rocket y una goma Y a Diego le salió la fruta de corte gente no puede ser Ok mira Diego por temas de trades para hacer esto igual de equilibrado Vamos a transformar tu fruta de... porque si no sería imposible y tendrán que hacer el reto gente Ahora vas a tener una pico ¿Qué te parece bro? Así que vamos a suponer que tienes una rocket y una pico ahorita mismo en tu inventario Así que bueno chicos vamos a comenzar Vamos a irnos ahorita ambos a servidores públicos y vamos a volver a hacer llamada en la hora a ver que frutas hemos conseguido Yo ahorita mismo tengo una goma y una rocket y él tiene una pico y una rocket Así que bueno vamos a los servidores públicos Bueno chicos ya estamos aquí en este servidor público no me puedo mover hasta que inicie el temporizador Así que bueno chicos iniciamos el temporizador de una hora y ya Bueno chicos ya a partir de ahora Diego no puede escuchar nada de lo que diga Así que bueno gente voy a poner aquí en el chat Trading Lo malo es que gente están hablando un idioma que no entiendo Voy a poner trading Rubber And rocket Bueno gente ya nos encontramos aquí en un servidor público y vamos a ver si la gente ya quiere dar real Así que vamos a ver con este Como ven iniciamos con la fruta Con la fruta rocket y pico Tiene la rocket y tiene la pico Tendrá la pico Tiene la pico Así que bro tú no me sirves Ok chicos algo de que se me olvidó explicar rápido es de que vamos a utilizar esta página para medir los valores En esta página tipo te dicen los valores de las frutas Más o menos y gente Vemos de que la goma vale 700 mil Y la rocket bueno 5 mil Así que básicamente por ahora tenemos más valor que Diego Pero no por mucho vamos a poner eso A ver gente Tradeo rubber y rocket por cualquier cosa mejor Yo perdí todas mis frutas Vamos a ver si es que alguien humilde me acepta ese trade Ok gente le aceptamos eso Ok gente yo creo que es un buen trade Rubber por luz gente O sea puedes tener menos valor Pero siento que con la luz es mucho más buscada Entonces podemos conseguir mejores cosas Gente es un buen comienzo No tengo que desperdiciar los traders Porque nada más tenemos 5 Y a poner gracias Y vamos a cambiar de server rápidamente Ok gente ganamos Así que dice buscan más de luz Y no sé si tiene más demanda Y tiene 100 mil más de valor Vamos a tratar de cambiar la luz por una magma O si es que aún mejor aún se puede Por una legendaria baratita como una quake Ok me van a la flame Me van a la flame Me van a la flame Vale por fin avanzamos algo Avanzamos algo Avanzamos algo gente Ok gente tenemos la rocket Y la flame Vale estamos avanzando bastante gente Vamos a poner que por favor la magma Que la magma Porque gente con la coche Estaríamos perdiendo gente Ah este tipo dice que puede tradear por luz Ok gente vamos a ver si es que me quiere tradear por luz Ok no este es el de antes Ok la temblor gente Lo acepta gente Temblor por luz No lo puedo creer gente Por favor que no rechace Por favor que no rechace Por favor bro no rechaces Por favor bro no rechaces Amigos si es que no rechaza Amigo no rechazo Thanks Thanks amigo Muchísimas gracias Quake vale 1 millón Y la luz vale 800 mil Ok gente ganamos 200 mil de valor Ok gente vamos a cambiar rápidamente de servidor Dice este tipo que me puedo ofrecer por la quake Ok 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 bro Amigo gente esto está yendo muy bien Teníamos una caucho antes Vale gente pasamos de flame a obscuridad Tengo 500 mil de dinero Perfecto Creo que la flame vale más que la obscuridad Ay no me puedo dar idea de por la misma persona dos veces Eso creo Oscuridad Ok Caucho Perfecto Ok Dark equivale más a Ghost No se si me estoy equivocando Legolox si me estoy equivocando Perdón amigo Payaso Vamos a ver que da este tipo La sound Pero con eso estaríamos ganando bien gente creo Ok gente creo que podemos poner nuestro rocket Para equivaler el tradeo A ver gente Esto es un poquito de trampa Pero no es tan trampa Pues nada más es para relleno A ver si es que tengo alguna fruta por aquí que me deje Ok entonces le ponemos aquí la Ice Y la Quake Gente Ok esto es un muy buen tradeo Gente la sound Creo que vale un poquito menos que una Buda Ok gente por favor que acepte Por favor que acepte Por favor que acepte Gente si es que acepte Esto sería un muy buen B doble Gente antes teníamos intentando una Ruber Pónganselo a pensar así Y GG's gente Vamos a poner Bueno gente ahora si vamos a cambiar rápidamente el servidor 4 millones gente Multiplicamos por 4 el valor del trade gente No lo puedo creer Ese tipo perdió una banda gente O sea Por la sound Vamos a tratar de conseguir una Blizzard Una Rumble Por la sound gente Ok vamos a ver Vamos a ofrecer sound Por una fruta de rumble Blizzard o portal Que en realidad tiene una demanda Muchísima más alta Eh Ah Vale Ok 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 Light light Perfecto 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 O Light consigo más cosas Y poca persona tiene Light Vale me faltan 2 terades Y el EgoBlox le salió la caucho Ok gente Vamos a ver que tiene Don Carlos Para darnos por la fruta de sonido La Blizzard bro por favor Amigo si es que acepta Amigo si es que acepta la Blizzard Yo no sé que voy a hacer amigo Por favor bro Por favor bro Amigo Por favor que acepte amigo Por favor por favor Por favor que acepte Y Amigo muchísimas gracias amigo Muchísimas gracias bro Amigo no sé como agradecerle a este tipo Gente muchísimas gracias Ok gente ya tenemos la fruta de Blizzard Luego gente Ok ya hemos hecho un upgrade mínimo gente Yo creo que ahora que tenemos una fruta de 5 millones Podría tratar de tradiarla por una rumble o una portal Pues aunque tengan el mismo valor Pues la demanda gente La gente como aquí mismo Va a tratar de buscar muchísimo más una portal Una rumble que una Blizzard Así que gente Si tratamos de Si es que logramos cambiar Una Blizzard por una portal Yo creo que por la portal Fácilmente podemos conseguir una Buda gente Y con eso ya terminará el reto gente Así que voy a seguir buscando trades por Blizzard Ponemos la light Y me pone la Quake Si Gracias Lucas Gracias En 3, 2, 1 Uh gracias Vale gente hay un problema Solamente tengo un salote de la de Quake Ok Gente será que este tipo me de Blizzard por Buda O sea me de la Buda por la Blizzard Gente si es que acepta Es que me pone un añadido Ok gente yo lo acepto O sea Gente si es que acepta este trade Gente Yo no lo puedo creer bro Por favor Por favor bro acepta Por favor bro Por favor 4 3 Gente yo no puedo creer que es esta suerte 1 Amigo 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 Muchísimas gracias bro No lo puedo creer gente Acá vamos a conseguir una Buda gente Una Buda gente Con la Buda Aritete podemos conseguir la fruta Que queramos gente La Buda es muy fácil de traer Aritete tiene demanda 10 de 10 Y encima Hemos multiplicado Bueno no hemos multiplicado Pero hemos subido el valor Así que estamos Bastante joya Hemos avanzado bastante Y con la Buda creo que vamos a conseguir un último 5 de 5 trade Bastante cheto Vamos a buscar Ok gente Yo siento que si ponemos trade en Buda Podemos conseguir muy buenos tradeos Pero antes quiero ver que queremos conseguir con la fruta de Buda Gente como ya ahorita nada más nos queda un tradeo Me quiero enfocar en multiplicar el valor O sea ya me da igual el resto Así que yo creo que voy a tratar de conseguir una control O cualquiera de estas frutas O sea que hasta con una T-Rex Me conformo Porque vale 25 millones literalmente Gente con cualquiera de que sea la control La Venom La Spirit La Mamuta La Lopar La T-Rex La Dragono Hasta la Kitsune Que ya es imposible Yo me conformo por la Buda Así que vamos a poner Trade en Buda Simplemente Bueno gente parece que en este servidor Nadie está interesando por la Buda Así que mejor cambiamos de servidor Gente me había olvidado Ya hemos completado 5 de 5 intercambios O sea que ya nada de trade en Buda Gente Ya tenemos los 5 de 5 tradeos Pero quedan 16 minutos Le voy a avisar a Diego Y le vamos a dar sus últimos 16 minutos Bueno Diego bro Todavía te quedan 16 minutos Pero quiero avisarte que yo ya tengo mis 5 de 5 tradeos Bro Así que te dejo esos 16 minutos a ti Para que completes sus tradeos Y me avisas cuando tengas 5 de 5 O cuando se haya acabado el tiempo Ok 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 La sonida ahora mismo no vale Literalmente ahora mismo me rindo No aguanto más Bueno Diego Ya pasó la 1 ahora bro Yo siento que he conseguido una fruta bastante buena La única pista que te voy a decir Es una fruta que si se usa bastante en el juego Pero tampoco es tan cara O sea no es una fruta que tú digas Wow Esta fruta es la más cara del juego Es una fruta buena La puedes traer por buenas cosas Pero nada del otro mundo Así que bueno Vamos a sentarnos Verdad que no podemos sentarnos Porque tenemos ambos nuestro Bueno al menos yo tengo mis 5 de 5 Y vamos a sacar Al mismo tiempo la fruta Ok También no te la saques de la mano La sacamos al mismo tiempo Ok 3 2 1 1 Y no No hay chance Mentira 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 A ver ahora si da de fondo Y yo Si Y de ahí a conseguir mis 5 de 5 Bueno chicos Hasta que vamos a ver el video de hoy Yo soy Lego Humillamos al pobre Diego Y bye 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 2 Gracias.